hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy vamos a hacer un elevador de pistones el elevador es el que están viendo en el fondo en el fondo están viendo es un elevador que en este caso yo hice un elevador de 12 12 bloques 12 bloques lleva cuatro pistones normales y un pistón pegajoso para activarlo en la parte de abajo algo de antorchas de redstone y algunos puntos de redstone una placa de presión y sería sería realmente todo lo que necesitamos así que bueno este este es un elevador que funciona realmente muy rápido el elevador por ejemplo en estos 12 bloques más o menos me toma entre un segundo y un segundo y medio el subir hasta la parte de arriba como se dan cuenta es un elevador que es muy pero muy rápido y es un elevador que lleva pues muy pocos recursos se puede utilizar prácticamente desde una desde un momento muy temprano del juego en survival realmente lo más complicado de conseguir va a ser el slime para hacer el pistón pegajoso lo demás es pues realmente muy sencillo de conseguir o sea algo de redstone piedra madera y materiales de construcción los que ustedes quieran la construcción la voy a hacer si quieren paso a paso para que vean cómo se construye lo primero sería cavar un hueco de 4 por 3 por 3 de de profundo 3 al frente 4 en un lateral y 3 de profundidad vamos a irnos a la parte de abajo y vamos a poner el pistón pegajoso viendo hacia la parte de atrás del elevador voy a poner el bloque de redstone también ahí y luego aquí voy a empezar aquí voy a voy a cambiar ese nada más por estética serían los tres bloques base en este de en medio va nuestra placa de presión luego vamos a dejar un espacio entre nuestro bloque de redstone y la parte de atrás y ahí vamos a poner un bloque luego vamos a dejar un espacio ponemos otro bloque voy a tomar unas antorchas de redstone y una va ahí en la parte de ahí de abajo otra vamos a dejar el bueno la secuencia es el bloque antorcha bloque antorcha y luego llevamos un bloque encima de esta antorcha y ahí llevamos simplemente un punto de redstone vamos a poner un bloque temporal aquí y subimos uno y luego llevaríamos en bueno en este bloque llevamos antorcha luego tenemos que hacer una secuencia de antorcha vamos a ir subiendo de esta forma vamos a hacer como una escalera para subir nuestra nuestra secuencia de antorchas de esta forma y ahorita les enseño dónde vamos a poner nuestros pistones vamos a seguir subiendo hasta a nuestra parte más alta que sería esa yo ahí nada más puse un bloque adicional para evitar que nos cayéramos hacia los lados luego aquí podemos bajar ya con nuestras antorchas voy a voy a tomar las antorchas esto no lo necesito el cuarzo si lo necesito así que voy a voy a tomar el cuarzo si me deja ahí y aquí vamos a vamos a ir bajando con antorchas así que iría una por la parte de atrás una al frente una atrás una al frente voy a tomar eso nada más para que no nos distraigan atrás en frente y así nos vamos a ir hasta la parte de abajo esta nueva ahí va aquí aquí y ahí tenemos ya nuestra secuencia de antorchas completa ahora hay que poner nuestros pistones aquí llevaríamos aquí me falta una luego llevaríamos aquí solo son son unos bloques aquí al centro vamos a vamos a poner los pistones iría el pistón ahí luego llevamos dos y ahora va aquí entonces iba a ser un poco más complicado poner vamos a poner iría a ver si me deja ahí subimos nos vamos a la parte de arriba de nuestro pistón y llevamos otro ahí tenemos perdón esto no es esto no está correcto déjenme quitar estos pistones los puse los puse mal están en en el bloque que no deben tienen que ir en el bloque que está con las antorchas va a ser más sencillo si ponemos un bloque temporal y ponemos nuestro pistón aquí y ahí lleva antorcha luego aquí ahí llevamos antorcha digo perdón llevamos pistón luego aquí voy a quitar esa antorcha luego aquí voy a quitar esa antorcha para poner un bloque y acomodar nuestro pistón llevamos pistón voy a subir uno más y este va ahí ahora hay que reemplazar los las antorchas que quite que sería una y otra y listo nos faltaría en la parte de abajo conectar con redstone nuestros dos estos bloques de esta forma y aquí lo que podemos hacer ya es rellenar con con bloques voy a dejar un espacio ahí voy a hacer esto de esta forma podemos dejar esos dos eso iría así tal cual y podemos subir ya nada más estos laterales para llegar hasta la parte de arriba que serían como nuestras protecciones laterales no pueden bueno no debemos de poner más bloques en la parte de atrás porque entonces si desactivaríamos nuestra secuencia de redstone si llegáramos a poner bloques a los lados de esto o a los lados de esto así que bueno lo último que sería o lo último que necesitaríamos sería una placa de presión que voy a voy a tomar de aquí ponemos nuestra placa aquí y podemos probarlo si se fijan es un diseño muy sencillo la construcción es es muy rápida y en caso de que ustedes quisieran hacer una bajada porque digo tenemos resuelta la subida pero la bajada no no tenemos resuelto como bajar lo que podrían hacer es es lo siguiente aquí voy a voy a tomar vidrio voy a tomar vidrio y voy a hacer como un ducto de vidrio en un lateral así que bueno esa es esa es una una opción la otra sería poner bloques de slime o un bloque de slime lo que lo que tendrían que hacer sería brincar bloque de slime con shift presionado para que no no brinquen tanto y bueno en caso de que quieran utilizar esta otra opción lo que tendrían que hacer es poner ese cubo de agua ahí y subimos y lo que tendrían digo simplemente sería dejarse caer a esta agua y listo sería nuestra manera rápida de bajar así que bueno pues este es nuestro nuestro elevador de pistones este elevador lo pueden hacer de la altura que ustedes quieran simplemente tienen que repetir la secuencia hasta la altura que ustedes quieran llegar y pues como se dan cuenta es muy sencillo de hacer pero también es muy divertido muy rápido así que bueno como siempre espero que les haya gustado de ser así agradecería que votaran el vídeo y que se suscriban al canal para seguir recibiendo nuestros vídeos y que nos dejen sus dudas y comentarios en los comentarios del vídeo y ahí mismo se los contestamos gracias y nos vemos en la próxima bye bye y